Ahora tenemos en nuestros estudios a Nacho Carbó, concejal de festejos de Alcañiz. Nacho, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, has venido muy bien acompañado, has venido acompañado de las reinas de las fiestas de Alcañiz. Nos falta una, es la reina de los alcañizanos ausentes. Que hoy está ausente también. Que hoy está ausente también, es María Carbó. Pero bueno, el resto de reinas las tenemos aquí en nuestros estudios. Por un lado tenemos a Celia Anguera, que es la reina del Cachirulo. Tenemos a Ana Domenech, que es de la Peña Taurina. Rebeca Buil, que es reina del Alcañiz Club de Fútbol. También tenemos a Asunción Gaibar, reina del Hogar de Personas Mayores. Y Laura Andrea, que es reina de la Asociación Romanos Bajo Aragón. Buenos días y bienvenidas a todas. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vivisteis la presentación de las reinas el sábado por la noche aquí ante toda la Plaza de España? Bueno, yo creo que se vivió de manera muy diferente, ¿no? Como lo solemos vivir otros años. Debido a que nosotras esta vez éramos parte de las protagonistas, por decirlo de alguna manera. Yo creo que este año lo vivimos de manera muy especial. Y por resaltar algo, me gustaría resaltar el pregón. Me pareció muy emotivo y me pareció muy bonita la comparación que realizó con la Semana Santa, ¿no? Me pareció uno de los pregones más bonitos que hemos vivido estos años en Alcañiz. Bueno, ¿el resto qué opináis? ¿Cómo lo vivisteis? Celia, Ana. Pues muy emocionante. A mí también se me hizo muy ameno, más incluso de lo que esperaba. Y la comparación con la Semana Santa es que me parece que todo el mundo nos sentimos muy identificados este año con el pregón. Y por eso nos ha gustado a todo el mundo más. Bueno, Asunción, que es la reina del hogar de personas mayores, decía, nada más entrar en los estudios, que para ella quizá es el mejor año, ¿no? El más bonito, Asunción. Yo sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque no es lo mismo estar detrás del escenario que estar en el escenario. O sea, es una diferencia enorme. O sea, que es que, bueno, yo pensaba que me iba a imponer de momento subir. Lo hice bien, pero cuando subí y me vi allí, desde luego es que impresiona, ¿eh? Impresiona y mucho. Bueno, ¿qué sintió Laura cuando subió al escenario? Pues para mí es algo, no es que sea nuevo, porque lo veo todos los años, participo con la presencia, pero para mí sí es algo muy espectacular de verlo y sentir, junto con las reinas, con las demás reinas, la emoción que se vive ahí en el escenario. ¿Rebeca? Yo, muchos nervios. Cuando ya estaba arriba, ya me vi todo el jaleo y ya me tranquilicé. Pero mientras subía, me temblaban todas las manos y todo muy emocionante. Bueno, ¿cómo fue el momento de nombraros reinas de vuestras asociaciones? ¿Qué sentisteis en ese momento? Imagino que el más bonito de todos, ¿no? Pues sí, yo hace varios años que ya me lo iban proponiendo, pero por motivos, bueno, por motivos no pasa nada, porque es que mi marido era el presidente del hogar y mi marido dijo que mientras él fuese el presidente no le gustaría que su mujer fuese la reina. Entonces, claro, había varios años, porque desde que nos jubilamos, pues nos metimos en el hogar trabajando y primero de secretario, después de presidente, y ahora que mi marido ha dejado la presidencia, ahora yo me he metido en la Junta de Gobierno. O sea que hemos seguido trabajando en ello. Pero en el día que mi marido dejó de ser presidente, entonces dijeron, oye, ahora sí que ya no tienes, ya no tienes por qué decir que no. Y entonces, pues me he sentido, digo, pues bueno, ¿por qué no? Una experiencia más. Y así es. O sea que ahora soy reina y soy de la Junta de Gobierno. O sea que ahora tengo más, 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 todavía más cosas aún que en los seis años que estamos aquí. Más responsabilidad también, imagino, ¿no? Más responsabilidad, pero bastante más responsabilidad, sí. Vosotras igual, ¿no? Por el hecho de representar a vuestras asociaciones. ¿Qué año os espera, verdad, Celia? Sí, sí. Además, en mi caso, al ser reina del Cachirulo, está dentro de las obligaciones, por decirlo de alguna manera, representar al Cañiz por todos los Cachirulos durante todo el año, pues yendo a los demás pueblos, además con las zagalicas, porque el Cachirulo es la única asociación de Alcañiz que tiene zagalicas reales, Natalia y Lucía. Y entonces, pues bueno, durante el año iremos representando al Cañiz y al Cachirulot con toda mi ilusión y todo lo mejor que se pueda. Bueno, la reina de la Peña Taurina, Ana, con el pedazo cartel que tenemos este año también, bueno, ¿qué te parece? No, muy bien. Muy contenta. Creo que vamos a disfrutar todos más de los toros. Es una pena que no haya rejones este año, pero bueno, si compensa con el cartel, pues perfecto. Mucho mejor, ¿verdad? Sí. Ana. Rebeca. Rebeca, siempre me lío. Cuando te miro no sé por qué te digo Ana. Rebeca, también un año importante, ¿no? ¿Cuál va a ser tu labor a partir de ahora? Pues ir a los partidos y en fiestas hacer el saque de honor, el principal que se hace. ¿Y qué te parece? ¿Cómo va el Alcañiz Club de Fútbol? Pues espero que este año suba o por lo menos mantenernos. Bueno, Nacho, ¿tú cómo viviste la presentación de las reinas con esa plaza de España preciosa por la noche? Bueno, yo estaba más acostumbrado que ellas, que es la primera vez que subían al escenario, como los años anteriores con los nervios previos. Y luego, pues bueno, como comparto lo que han dicho ya anteriormente, un pregón muy emotivo, un pregón marca de la casa, que otras veces pecamos de elegir pregoneros que quizás son de fuera y quizás los tenemos en casa, los que mejor pueden expresar las fiestas, el sentimiento de las fiestas de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Y bueno, y al final, pues un poquito nervioso también durante el acto porque falló en algún momento el sonido. Y es una pena porque el acto en sí, quitando el sonido, creo que fue, a mí ha sido el que más me ha gustado de los últimos, bueno, de los cuatro años que llevo yo en el ayuntamiento. Con lo cual, pues bueno, en líneas generales, una vez más, el acto más solemne de Alcañiz, pues bueno, brilló la plaza, brilló el acto a pesar del sonido, brillaron las reinas, tanto las salientes como las entrantes, y esperemos que esto sea el comienzo de unas fiestas inolvidables. ¿Qué es lo que más os gustó a vosotras de toda la presentación? Ya sabemos que Rebeca nos ha dicho el pregón. El pregón. No sé, yo creo que fue muy emotivo el momento en el que, bueno, pues subes para arriba y te eligen, que coge tu presidente y te sube hacia arriba, yo creo, y te ponen la banda, te impone la banda el alcalde, para mí fue uno de los momentos más, bueno, más felices y más ilusionado de toda la noche. A mí el momento que tocaron los tambores, porque yo también toco el tambor y no me esperaba que fuera a aparecer el sonido de los tambores y me emocionó mucho. ¿Asunción? Pues a mí también, porque yo como ya sabéis que perdí un hijo con 21 años, pues claro, hacía dos, o sea, fue en junio, y en Semana Santa toco el tambor. Entonces, yo que me veía allí en la plaza, que tuve que aguantar mucho, porque son momentos así, cuando oí los tambores, pues la verdad es que lloré. Lloré de emoción, de alegría, y yo pensaba, si estuviera mi hijo aquí, pero bueno, son momentos, y me lo tuve que quitar de la cabeza, porque es que si no, pues no lo hubiera podido resistir. Y eso me emocionó muchísimo. Emoción pura y dura. Laura. Pues yo, mucha emoción cuando me nombraron, cuando subí ahí arriba y me entregaron las flores y los tambores, los tambores que, vamos, me llegaron hasta el corazón. Muy bien, sí. Bueno, pues chicas, que disfrutéis muchísimo de las fiestas de Alcañiz, que ya están a la vuelta de la esquina, que disfrutéis muchísimo de todos los actos. Y también a ti, Nacho. Hablamos... Muchas gracias, y estoy casi más aquí en estos últimos días que en casa o en el trabajo. Aprovecho de nuevo para invitar a todos los vecinos del Bajo Aragona a que nos visiten, a que nos acompañen en estos días festivos, y por supuesto a los alcañizanos a que se lo pasen mejor que nunca. Nacho Carbo, concejal de Festejos de Alcañiz y reinas de las fiestas, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias. Muchas gracias.